Algunos sinónimos relacionados con el tema de clasterización. Ahora vamos a explicar de qué se trata. En el área de la inteligencia artificial se habla de claster, se habla de aprendizaje automático, ordenación se le dice en psicología, segmentación en marketing, clasificación en estadística. En cada disciplina aparece con un nombre que tiene características distintas, pero básicamente el objetivo es agrupar datos de los grupos que se parezcan lo máximo entre sí y que los datos de un grupo sean lo menos parecidos a los datos de otro grupo. ¿Para qué sirve este tema de agrupar datos de acuerdo a características comunes, a niveles de similaridad? Esto tiene muchas aplicaciones. En el área de marketing, de estudios de mercado, de psicología, nosotros evaluamos el uso de estas herramientas en temas que se relacionan con la auditoría de sistemas. Ahora, si miramos un poco hacia arriba, el proceso de clustering se enmarca dentro de lo que es la minería de datos. ¿Qué es la minería de datos? La minería de datos es la obtención de conocimiento útil y previamente desconocido de grandes bases de datos en forma automática. O sea que acá en lo que se trata es de ver qué herramientas puedo tener para poder obtener automáticamente conocimiento que me dan los datos que es respecto a la base de datos. Arriba de este proceso de minería hay un proceso que se conoce con el nombre de KDD, que es descubrimiento de conocimiento en grandes bases de datos, que implica no sólo la cuestión técnica pura de aplicar minería, sino que implica todo el proceso desde la limpieza de los datos, la obtención de patrones y la generación de conocimiento. Dentro de las técnicas de minería de datos, lo que se habla es de métodos que son descriptivos y métodos que son predictivos, o sea que pueden predecir valores desconocidos de variables que pueden ser de interés. O sea, yo tengo algún dato que no conozco y puedo tener algunas técnicas, muchas de ellas basadas en redes neuronales, por ejemplo, en un banco puedo tener un atributo que sea, que mida si la persona va a ser o no para donar un crédito. Si yo tengo una persona que está pidiendo por primera vez un crédito, a través de algoritmos relacionados con redes neuronales, puedo predecir si esa persona va a ser o no para donar un crédito. Estas son las predictivas. Y las descriptivas son las que describen los datos que yo no tengo dentro de una base de datos. En particular, el clustering es una técnica de tipo descriptiva. El objetivo es, imaginemos una base de datos como puntos en el espacio, en un espacio n-dimensional. El objetivo es minimizar la distancia entre cada uno de los puntos y maximizar la distancia entre cada uno de los clustering. Entiendan, un clustering como un grupo de datos. ¿Cuál es el concepto que nosotros, en particular, estamos trabajando? Lo que nosotros decimos es, si los datos se agrupan de acuerdo a niveles de similaridad, aquel grupo de datos que está más alejado del resto de los datos, del resto de los grupos, alejados a distancia alejada. Por una medida de distancia, si decimos que en este caso tenemos tres grupos y claramente esta distancia es mayor que esta distancia, este clustering puede tener la sospecha que se trata de datos anómalos. Entonces, empecemos a entender que cuando nosotros hablamos de utilización, de clasterización por algoritmos basados en la desearla de tal eulalias, un eulalias es un dato raro, un dato distinto. Entonces, si yo logro crear grupos, imaginemos que nosotros decimos, vamos, somos este grupo de personas y vamos a clasterizarlos y vamos a conversar a ver que tenemos en común. Entonces, a lo mejor, uno puede tener distintos criterios para agruparse. Como esta agrupación es automática, no es que son como los datos conversan entre sí, dicen, ahora vamos a ver un ejemplo con los Simpson, cómo nos juntamos. El concepto sería, si yo tengo un grupo allá, otro grupo acá, y otro grupito acá, este grupito tiene datos que necesitan ser evaluados en profundidad por un auditor de esposa. Lo que hay que tener cuidado con estas técnicas es de no pensar que si yo detecto, y hay técnicas para detectar aquellos grupos que son más lejanos, esto ya implica un fraude o implica un error porque yo puedo tener datos anómalos por dos razones. Porque tengo problemas en el diseño o en la construcción del sistema, me permite, no sé, meter caracteres en un campo de fecha, esto no es un fraude. ¿O por qué me están haciendo fraude? Hoy, justamente, escuchaba un informe del Banco Mundial que dice, hay una estadística de fraudes cometidos por el personal de las empresas a sus propias empresas. Ustedes saben que desde el punto de vista de la auditoría se evalúa que el 60% de los ataques son producidos desde adentro. Es decir, que un primer esfuerzo tiene que ver con reducir el riesgo de ataques desde adentro de la empresa. Impiraba una medida de porcentaje de empresas que en los últimos 12 meses tuvieron fraudes de su propio personal. Y cuando nosotros hablamos de fraude, en general, se relacionan con los sistemas informáticos. El peor país de América Latina era México. Es México que decía que el 75% de las empresas habían tenido un fraude de su personal en los últimos 12 meses. Yo la verdad que pensé que iba a decir Argentina. Argentina está en un 45% junto con Brasil. Y el que más bajo está es Uruguay, que estaba en un 30 y pico por ciento. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que el riesgo de que un empleado no tenga el nivel de honestidad dentro de la empresa y cometa un fraude está comprobado que es altísimo. El 75% es, bueno, es un montón de informáticos, está claro, de 10 empresas, casi 8, alguien hizo una arrabe sola. La auditoría de sistemas debe servir para prevenir estos riesgos. Y esta es una de las técnicas que nosotros vamos a utilizar. Y el criterio es este. ¿Cómo hago para agrupar automáticamente los datos y poder encontrar el clúster que está más lejos como para poder después tomarlo? Y esto es así. Ninguna herramienta automática basada en particular en la inteligencia artificial debe ser tomada como una palabra divina. No quiere decir que eso es fraude. Uno tiene que ponerse a analizar después en profundidad qué pasó. Este es el caso de los Simpsons. Yo tengo los personajes de la serie. ¿Cómo los agrupo? Puedo decir, agrupo hombres y mujeres es una agrupación lógica. No está mal. Puedo decir, agrupo las propias familias y los empleados de la escuela. Tampoco está mal. Y acá vamos a empezar a ver algunas características del proceso de clústerización. El proceso de clústerización no es un proceso objetivo. El proceso de clústerización es por definición impreciso y depende del tipo de datos y de lo que yo quiera obtener con estos datos. Otro de los problemas que tiene la clústerización es yo tengo un valor, normalmente se lo conoce como K, que es la cantidad de clúster que voy a generar. En la gran mayoría de algoritmos, este valor es empírico. No es que yo tenga algún tipo de manera de calcular el valor óptimo de K. Entonces, yo tengo este grupo de datos. Imaginemos que esto es efectivamente, o sea, una tupla de una base de datos se convierte en un punto del espacio. Estos son tuplas de una base de datos. ¿Cuántos agrupamientos razonables podría tener? En todo el caso, fíjense, si digo dos, es más o menos. Aparecen dos grupos diferenciados. Si digo CERCY, también. Si digo cuatro, también. Entonces, el proceso de utilización de herramientas de minería implica mucha experimentación. Porque otra característica es que la mayoría de los algoritmos tienen muchos parámetros que uno debe definir. Entonces, en este proceso, yo lo que tengo que hacer es probar mucho y experimentar mucho como para poder garantizar que los resultados sean los correctos. ¿Por qué? Porque es de otras cosas. El valor de K lo defino yo. No es que voy a encontrar un teorema determinado que me va a decir precisamente, para este caso, tengo que usar un K igual a 4. Lo que se hace es que se forma, se analizan los resultados hasta llegar a la conclusión de cuál es el valor de K que mejor resultado da. Lo que nosotros decimos es que lo que tratamos de encontrar son datos similares para agruparlos. ¿Cuál es la medida de similitud de datos? La distancia. La distancia que tienen los datos en el sitio. Hay muchas maneras de medir distancias de puntos en el espacio. La distancia Euclidia, la de Manhattan, la de Minkowski, la de Chevysel. Hay muchas maneras de medir la distancia entre puntos en el espacio. Acá lo primero es, ¿cómo hago eso para saber si los datos son o no similares midiendo de alguna manera su distancia? Nosotros lo que hemos probado es que usar la distancia Euclidia, que es la maíz cuadrada, de la suma de la diferencia al cuadrado de las coordinadas de cada punto, que lo que me da esto tiene que ver con que la de la coordinada es la mínima distancia entre el punto A y B, o sea, la recta que una entre el punto A y B, es la que mejor resultado nos dio. O sea, que lo que hacemos es, para medir distancia, tomar la distancia Euclidia. Podría tomar para Manhattan o para Minkowski porque el punto de vista matemático son como distancias equivalentes, pero para nosotros no resultó. Porque acá no solo hay que medir la calidad del resultado, sino también hay que medir la performance. Porque el objetivo que nosotros tenemos, o sea, lo que entiendan qué queremos hacer nosotros, queremos que el nombre formal es establecer procedimientos de explotación de información para la detección de eulalias. explotación de información es un término que se usa muchas veces en vez de minería de datos. Entonces, como lo que queremos es establecer pasos para poder automáticamente, o sea, esto es lo que queremos, que un auditor ponga una base de datos, nosotros tengamos un procedimiento y automáticamente le digamos, estos son los atributos que pueden llegar a ser a eulalias, o que pueden tener ruido. Imaginen, obviamente ustedes un término en inglés, compárenlo con datos anómalos, con datos con ruido. Esto es lo que queremos. No queremos que el tipo se ponga con el ACL o con la IRIA, que son herramientas muy interesantes, aprobar él a buscar los datos anómalos, sino que queremos que automáticamente estas herramientas de minería los den. A la tarde hay una charla sobre el uso de la IRIA, que es muy interesante, pero es una herramienta que me asiste en el proceso porque no me obtiene automáticamente anomalías en la base de datos. Pero dentro de lo que son, las técnicas de auditoría sitios por computadora, son herramientas muy poderosas. Lo que vimos es que en Argentina el uso de herramientas automáticas de minería es limitadísimo. Lo que nosotros analizamos también es que la auditoría de sistemas está normalmente centrada en las grandes empresas de las empresas financieras. Y lo que sabemos es que el 65% del producto bruto de nuestro país proviene de las PINES. Entonces lo que nosotros queremos es brindar herramientas basadas, en productos OpenSoups, que sirvan para que un auditor, en cualquier lugar de la Argentina o de donde esté, pueda hacer en forma automática esta tarea, para que, entre otras cosas, para dar tiempo y para ser más objetiva, para que no dependa del conocimiento, de la expertise de cada auditor. porque el auditor es un bien caro. Nosotros también estamos contándole esto porque, entre otras cosas, estamos muy cerca de firmar un convenio con la UNE, con la carrera de licenciatura de la UNE, para en particular, en estos proyectos de minería, trabajar en conjunto, junto con la UNE y con la Universidad Nacional de Larios. Y lo que queremos también es, esta es una jornada de estudiantes, muchas cosas de lo propio computacional, no nos da el tiempo y tampoco va a lo mejor ese lámito, vamos a hacer una introducción, es tentarlos para que conozcan un tema que puede ser interesante para sumarse a los proyectos de investigación, para tomarlos como proyectos de ETS, etc. ¿Qué requisitos tiene un buen clúster? Alta similitud dentro del conglomerado y baja similitud entre conglomerados. Hablar de conglomerado de clúster es lo mismo. Tienen que tener escalabilidad, tienen que manejar distintos tipos de datos, continuos, discretos, tienen que identificar los clústeres de forma automática, arbitraria, el menor número de parámetros, este es un tema, y el otro tema, por definición, un algoritmo de clústerización debe ser tolerante al ruido. Y acá es donde nos aparece el primer problema. Nosotros, o sea, ¿cuál es la idea? La génesis de los algoritmos de clústerización, ahora vamos a ver los pasados en la densidad, son nuevos, no tienen muchos años, tienen como objetivo crear clúster de calidad pese al ruido. Porque, ¿qué sería el ruido? A ver, si yo tengo una edad, la edad de una persona, si aparece 500, o se trata de un milagro, o hay un error, o hay un medio del dedo. Lo que se pretende es que yo quiera un clúster robusto pese a ese dato. Lo que nosotros queremos es no es trabajar pese al dato, lo que queremos es trabajar solo con el ruido. Lo que nos interesa, por eso nosotros nos abrimos de este proceso de KPD, nos abrimos solo para atacarnos a dos anómalos. Procedimientos de clústerización hay muchísimos. Los que se llaman jerárquicos, nosotros usamos, hay por división y por renomeramiento, en particular, el que mejor nos resultaron Dios son los que están basados en el centroide, los dos jerárquicos o particiones, división para utilizaciones, uno muy usado, basado en la densidad, en redes neuronales, en metodologías gris, en lógica difusa, hay muchos métodos para poder clasperizar algunos algoritmos. Dentro de los que son basados en las particiones, Camus es de los más utilizados, Birch dentro de los jerárquicos y D. Descaro dentro de los basados en la densidad. Nosotros vamos a trabajar en particular con este que se llama LOF, que es muy interesante. ¿Cómo trabaja el tema de clasperizar por particiones? Este sería el caso de Camus. Yo tengo un conjunto de datos y lo que se hace es, arbitrariamente, se definen semillas, así se llama, y a través de una medida de distancia y de un determinado umbral se van agrupando los datos alrededor de ese punto definido en forma arbitraria y se van creando los clasperes. Este es un método muy interesante y muy bueno cuando tengo bases de datos muy grandes. Nosotros hoy vamos a mostrar un ejemplo, vamos a usar uno. El clasper basado en, digamos, en jerarquías, o el clasper jerárquico, nosotros usamos uno que se llama HAC. Lo que trabaja, digamos, hay dos métodos, pero el más conocido es, lo que se hace es que se genera un clasper por cada tupla y se hace una matriz donde tenemos todas las tuplas en las filas y en las columnas y se mide la distancia Euclidia entre los puntos. Aquellos puntos que tienen la menor distancia se los agrupa en una primera pasada. O sea, en este caso, lo que se ve es que el punto 2 y 3, no digo la letra porque va a sonar medio feo, son los que más cerca están. Entonces, se hace una primera agrupación. Se vuelve a generar una matriz, pero esta vez, en vez de tener el punto 2 y el punto 3, se tiene el clasper 1 y el punto 1 y el punto 4 y se vuelve a tomar la distancia Euclidia y se vuelve a agrupar aquellos que son los dos más cercanos. Esto se va haciendo, o sea, que es un proceso ascendente hasta llegar a tener un único clasper. ¿Se entiende? El valor de K depende de cómo lo defino yo. Si yo corto por acá y digo el valor de K es 2, yo voy a tener dos clasper. El punto 1 y el punto 2, 3 y 4 todos juntos. Si lo corto por acá, tengo 3, el 1, el 2 y el 3 y el 4 separados. O sea, que tendría tres clasperes. Y si lo corto por abajo, tengo 4. Este algoritmo es muy poderoso, pero no es muy bueno porque yo trabajo con muchas bases de datos. O sea, nosotros tenemos dos problemas. Bueno, en realidad tenemos muchos problemas. Pero uno de los problemas es cómo esterizarnos, el otro de los problemas es qué secuencia, qué procedimiento usamos y el otro de cómo hacemos para que esto funcione. Porque hacemos una prueba de laboratorio, al laboratorio, tomo una base de admisión de registro y no sirve para nada. Entonces tenemos que optimizar el funcionamiento. Este también es un elemento que hay que considerar. Existían básicamente dos tipos de categorías de parámetros estadounidenses. Los que están basados en la distribución. Lo que se toma es una distribución por este estándar, por ejemplo, la distribución normal, el cuasón, cualquiera de estas, y se trata de adecuar los datos a esta distribución. La realidad es que en procesos de descubrimiento y conocimiento en bases de datos, las distribuciones no son normales. Por lo tanto, la estadística acá empieza a fallar. Y la otra es lo que se llama basado en la profundidad, donde cada objeto es representado como un punto en un espacio KD y se le asignó una determinada profundidad. Lo que se comprobó es que cuando hay más probabilidad, es que cuanto menor sea la profundidad, más probabilidad es el dato de una ampliaria. Y estos algoritmos, cuando el valor de K, que tiene que ver con los niveles de profundidad, excede el valor de 3, empiezan a fallar. Y ahí es donde aparecen los métodos de clasperización basados en la densidad. Donde un clasper es una región que está densamente poblada, separada de regiones que están poco pobladas de otras regiones que están densamente pobladas. O sea que acá el concepto tiene que ver con agrupar los datos de acuerdo a la densidad que tienen los puntos entendiendo la densidad como la cantidad de puntos que hay en un determinado espacio. Tiene características los algoritmos basados en la densidad que son muy buenos para trabajar con ruido, identifican más de forma automática, son escalables. Esta es una nueva alternativa y acá lo que aparece, que esto es una de las cosas que no pasa, no sé, esto es de espacio. Usted lee un artículo sobre, no sé, objetos, de un fanático de objetos y uno dice la vida pasa por tecnología de objetos. El que no hace tecnología de objetos no entiende nada. Al otro día leo uno de un cativán del open source y dice el que no trabaja con open source no existe. Es como que uno dice cada uno tiene su propio kiosquito y del bien de su kiosquito. En el proceso de clasificación pasa lo mismo. Quienes generan algoritmos dicen mi algoritmo es el mejor y el resto es una porquería. Entonces, cuando nosotros vamos leciendo algoritmos de clasificación hay cientos. Nosotros hemos descubierto de lo que en particular alrededor de 25 variantes solo de ese algoritmo es nosotros lo que hacemos es combinar distintos algoritmos para optimizar resultados. Porque efectivamente uno lee los verter y el que hizo de Vescan digamos si uno no usa de Vescan no hace clasificación basada en C. Todo lo demás es una porquería. Se va y se lee el de Lott y nos pasa lo mismo. Entonces lo que dijimos es que vamos a usarlo todos. ¿Por qué tenemos que usarlo solo? ¿Por qué no combinar distintas metodologías y distintos algoritmos y a ver si el resultado es mejor? Estos son algunos de los algoritmos basados en la identidad. El primero fue el de Vescan. Fíjense el año 1996. El Optics es muy bueno. El de Inclu, el CLI, el SNN, el Office que trabajamos nosotros. El último es el SNN del 2003 y el primero del 96. Son nuevos. Y solo el de Lott después del año 2000 este Sigmund es un congreso que hace el ACM que tiene que ver con inteligencia artificial y este KDD era este término que es otro congreso sobre lo mismo que normalmente se presentan en congresos y se traducen en papers. Este artículo está disponible en internet el que tiene interés lo puede bajar que es el que lo basamos nosotros para hacer nuestro trabajo. Pero estamos hablando de algo que es más o menos relativamente nuevo. ¿Cómo funciona de Vescan? De Vescan primero define lo que se llama un central point, un punto central. ¿Qué característica tiene? Es que dada una determinada distancia de su punto, de ese punto, hay una calidad mayor o igual que un umbral especificado de puntos. O sea, se comienza eligiendo a literalmente un punto P. Si P es un punto central lo que se hace es que se empiezan a construir o sea, dentro, alrededor del punto P todos los objetos que son alcanzables desde el punto de vista de la densidad por P. El de Vescan tiene algunos parámetros, uno que se llama EPS, que es el radio a partir del cual se mide la densidad. Y lo que se llama MIPDS, que es el número mínimo de puntos que debe haber dentro de un PPS. EPS, perdón. A ver si está claro. Yo primero tengo un radio y después tengo cuántos puntos mínimos debe haber en esa circunferencia que hay alrededor del impacto. Los puntos centrales son los puntos que dentro de ese PS tiene una cantidad mayor o igual del MIPDS. Lo que se llama border point o puntos fronteras tiene menos cantidad dentro del EPS que este valor mínimo que yo calcule. Y lo que no son, ni un con ni otro, son puntos conmigo. ¿Están? Este es un simulador donde yo elijo en forma random mi set de datos, elijo el algoritmo con el que voy a trabajar, me pide acá estos dos valores, el EPS y el MIPDS. En este caso pusimos 20 de radio y 5 puntos mínimos de densidad dentro de ese radio y el algoritmo. Fíjense que es muy sencillo el algoritmo en sí. El algoritmo empieza a trabajar hasta que construye y acá solamente aparece un punto con ruido que es este. Esto es lo que serían los datos centrales, este sería el border y este solo lo detectó como un player. Este otro algoritmo lo pusimos en particular porque hay algoritmos que son combinaciones de distintas técnicas. Este es un híbrido, usa densidad y grid y es muy bueno cuando trabaja con datos de alta dimensionalidad. Optics es una extensión de Debescan y lo que intentó fue solucionar de alguna manera este problema de tener demasiados parámetros a la hora de tener que experimentar y lo que hace es que crea un ordenamiento de la base de datos que representa esta estructura de rompimiento basado en la densidad. KNN Class lo que utiliza es un barro llamado KNN que es la densidad de los vecinos más cercanos, lo que se conoce como K-Vecinos. Lo que se hace es, igual que los jerárquicos, se crea un clasper primero por cada punto y después para cada punto X se le calcula a sus vecinos más cercanos y se aplica esta regla que es la densidad de los vecinos más cercanos y en función de este criterio según esta regla se van agrupando. O sea que yo agrupo de acuerdo a la densidad de mis vecinos. El otro es el SNN este es el último y sirve para trabajar con datos de muy alta densidad. Primero lo que hace es encontrar los vecinos más cercanos de cada objeto y lo que hace es definir la similaridad entre pares de puntos. La similaridad quiere decir cuántos vecinos más cercanos dos puntos comparten y en función de ese criterio empieza lo humano. Ahora ¿qué es un outlier? Hawking definió un outlier con un valor atípico que es una observación que se diferencia tanto del resto de las observaciones que yo tengo la sospecha real que fue creada por algún otro mecanismo. Y Nord y el eje todos son coautores del artículo del otro definen el valor de D que esto se utiliza mucho a la hora de detectar a la hora a un área como el mínimo valor entre P y Q para todo Q que pertenece a C siéndose un clúster. O sea que yo lo que defino es el valor mínimo la distancia mínima entre dos puntos a la hora de tener que definir los clústeres. Ahora ¿qué problemas tienen los clústeres basados en la densidad? Primero consideran como una propiedad binaria que una tupla sea o no una autaria y acá donde aparece o sea lo que me dicen es ¿esta tupla es una autaria o no lo es? La mayoría de los algoritmos basados en la densidad no fueron creados para encontrar autarias. Este es otro de los problemas. O sea yo estoy usando algo para lo que no fue creado y por otro lado esta propiedad binaria. Otro de los problemas es que en general los algoritmos basados en la densidad tienen una visión global. En este ejemplo yo tengo dos clústeres el C1 el C2 y dos puntos el O2 y el O3. La mayoría de los algoritmos basados en la densidad consideran solamente a uno como una autaria porque tiene una visión global no una visión local que es un concepto que incorpora el algoritmo lógico. ¿Por qué? Porque la distancia entre el vecino más cercano de C2 y O2 es menor que la distancia que hay entre los puntos de C1 por eso no lo considera como un outlier. Nosotros lo que queremos es tener una visión local para sí considerar el O2 como un outlier. ¿Qué es lógico? Primero es un algoritmo que fue diseñado específicamente para detectar outliers. La otra característica fundamental es que se basa en la distancia local para poder medir la distancia entre los objetos y lo que calcula es lo que quiere decir el outlier factor lo que calcula es un factor de que es un coeficiente que me indica cuán outlier es la tupla. Lo que me da es un valor es un número real positivo donde uno que sería la tupla más normal cuanto más se aleje de uno hacia el cero o hacia el infinito más outlier es el dato. Es como que acá empezamos a incorporar un concepto que tiene que ver con la lógica difusa. Yo digo ya no digo es un outlier o no es un outlier lo que digo con los es cuán outlier es el dato y esto lo podría medir si yo digamos convierto mi valor en muy outlier un poco outlier nada outlier esto es lo que tiene de interesante este este algoritmo. En definitiva el valor representa el grado que pese un outlier formalmente log en la media de los coeficientes de una variable que se llama LRD ve un punto p y sus vecinos más cercanos siendo LRD la distancia local de accesibilidad de p que es el inverso de la distancia media entre p y los objetos que son los cada vecinos más cercanos intuitivamente este va cuanto más alto es el valor de LRD más bajo va a ser el valor de log lo que nosotros proponemos acá y ahora vamos a mostrar si lo permite lo vamos a hacer lo que vamos a mostrar es primero este es un caso de estudio de lo que yo intento es obtener qué atributos son los que tienen el ruido y la propuesta procedimental es esta primero aplicar log sobre las vidas lo que me daría esto esto es yo tengo esta base de datos yo tengo una cantidad de filas y una cantidad de columnas nosotros hemos metido un propósito en alguno fíjense en la típica es una base de datos de oro que usamos nosotros siempre para experimentar metí ocho datos que se alejan mucho de las evidencias estándar y otros ocho que están muy cerca del debido estándar pero que también se trata de ruido y hay otros ruidos en otros atributos hay otros atributos que también tienen ruido lo que yo quiero es poder aislar estos datos solamente no la tupla esta tupla sino lo que quiero es poder decir este dato este atributo es un outlier este campo su contenido es un outlier este es el objetivo entonces primero vamos a aplicar log sobre las filas log lo que hace es agregar una columna por el valor después invertimos y convertimos las filas en columnas y columnas en filas y lo que me va a dar es que ahora las filas van a ser los atributos que atributo puede tener valores que son outliers después después lo que hacemos es aplicar algún algoritmo basado en particiones vamos a probar con KAMINS y vamos a probar también con redes neuronales y vamos a mostrar que efectivamente se logra este proceso ahora vamos a explicar por qué hacemos esta transpolación porque yo lo que quiero es encontrar específicamente el atributo entonces esta es una herramienta OpenSource y lo que voy a hacer es poner una parada acá que pusimos tomamos la base de datos aplicamos log convertimos filas en columnas volvemos a aplicar log volvemos a el formato original y lo exportamos entonces vamos a ver qué es lo que sucede cuando aplicamos log acá es el momento donde tiene que atar y efectivamente anda esto que figura aquí es el valor de log fíjense esto tiene 104 con 104.303 con 002 esta columna que aparece aquí perdón esta fila definitivamente es una fila que tiene autario yo en principio obviamente como nosotros plantamos el ruido sabemos que este es el que tiene autario pero lo que queremos es una base de datos grande con cientos de atributos que esto salga automático que el auditor no tenga que perder el tiempo metiéndose en los datos para ver cuál es el atributo lo que sabemos es que por ejemplo estos son los que menos ruido tienen y acá aparece este que tiene 14 con 904 y evidentemente en este también hay ruido o sea que yo tengo ruido en distintas columnas este es el resultado de haber o sea yo estoy parado en este punto ahora continuamos y es la segunda parada o sea yo que hice ya invertí fíjense ahora las filas son los atributos y estos son cada una de las tuplas lo que me aparece acá es un valor por ejemplo en este que el atributo espaciado membrana C tiene efectivamente alguna en alguna tupla tiene ruido si yo miro manualmente debería aparecer algún dato que sea medio raro y efectivamente acá tenemos en la tupla 28 en la 28 el valor 23 es un valor atípico o sea ahora yo tengo valores de outlier por atributo y valores de outlier por cada una de las tuplas continuamos la última parada es cuando me muestra lo mismo en el orden en el que yo lo había ejecutado o sea yo tengo una tupla que tiene un valor de outlier y una columna que tiene otro valor de outlier esto en definitiva lo que me muestra es esto yo tengo estas filas que están en amarillo son sospechosas de ser outlier las columnas que están pintadas también son sospechosas de ser outlier lo que yo voy a hacer es en el próximo paso es eliminar las filas que sé que no son outlier y eliminar las columnas que también sé que no son outlier ¿cómo sé que columna no es? porque en el segundo paso me detectó que columnas son las que son sospechosas de ser outlier ¿qué gano eliminando las filas? aumentar la performance enormemente y lo que voy a hacer y este es el paso siguiente voy a tomar exclusivamente una columna con una base de datos o sea lo que voy a hacer es tomar solo las columnas estas columnas las eliminé estas filas las eliminé me quedo solo con las columnas que son sospechosas de tener datos anómatos y me quedo con las filas que tienen sospechas de ser outlier voy a indicar cada columna como una nueva base de datos y vamos a aplicar ahora un proceso de clasperización con camiones fíjense que camiones lo que me yo definí acá el valor de K que son cuatro tengo mi entrada de datos que la entrada de datos es esta columna exclusiva este punto y lo que debería lograr es aislar en un clasper solo los datos que tienen ruido utilizando camiones de esta herramienta RATIC MINER me generó los cuatro clasperes uno el clasper cero tiene 246 ítems el clasper tres tiene ocho y yo miro este valor lo que me da 6,569 y 4000 es las distancias de los promedios de los centroides de los clasperes yo por definición debo decir que el clasper tres es el clasper que tiene ruido o sea lo único objetivo de poder aislar el ruido si lo miro fíjense el clasper tres tiene estos son los números de tupla la tupla una tiene en forma del sombrero de ese 5000 5000 lo paso por todas porque todas tienen valores estos valores anómalos esto quiere decir que definitivamente este clasper tres el clasper cero tiene el resto que son datos limpios o sea un valor 5 que es un valor que es un valor normal este clasper tres lo es el objetivo de aislar los datos con ruido pero ahora tengo un problema usted se acuerda que nosotros habíamos puesto dos tipos de ruido uno muy lejos del que dio el canda que son lo que tengo en el clasper tres y el resto son otros ocho ocho campos con datos con ruido pero que no los detectó que están adentro del cero un primer objetivo lo que son los que tienen mucho ruido hablando con principios de lógica fácil los encontré entonces lo que aplicamos para ver esto es una variante de camins que tiene hueca hueca es otra herramienta per sus y vuelvo a ejecutar teniendo la misma entrada y acá me generó en vez de tener solo dos clasper tengo cuatro y lo que nos aparece acá es este es el número de dupla valor 100 era uno de los que no había logrado aislar este lo logró aislar también esta variante de caminos funciona perfecto estos son acá tenemos en estos dos clasper entre el dos y el tres los atributos que están más cerca del video táctil en el cero tenemos los ocho que estaban bien lejos y en el uno tenemos el conjunto de datos o sea que hemos logrado el objetivo que nos planteamos y vamos a mostrar también el uso de otra herramienta que es el TANADR el TANADR es una herramienta muy interesante para trabajo de tipo académico para investigación todas estas son las las bajan las instalan muy sencillito donde yo tengo una entrada que es el atributo que especialmente estoy trabajando aplico el SOP defino que voy a trabajar con cuatro estos dos por dos es la cantidad de clúster con los que voy a trabajar y después voy a mostrar los datos y los voy a exportar si yo vi veo el resultado de Cone son las redes autoorganizadas tengo en el clúster uno uno y en el clúster uno dos ocho y ocho y el resto tengo dieciséis y veintidós si yo miro lo que hacen todos los acuerdos hacen lo mismo me agregó una columna con el número del clúster y lo que aparece acá quiere decir que la variante de caminos y que son funcionó perfecto a la hora de tener que lograr estos objetivos que teníamos que era este yo tengo en el clúster uno uno los que están bien lejos en el clúster uno dos los que están más cerca del medio estándar y el resto son todos los normales es decir que nosotros hemos logrado este objetivo que era aislar los clúster no las tuplas con ruido específicamente que ante el mundo tiene ruido o sea y en esta experimentación combinamos los con caminos los con redes neuronales del tipo son y cada una nos dio resultados lo que nosotros en general proponemos es cuatro o cinco procedimientos distintos estos son basados en la densidad tenemos otros que no son basados en la densidad y la propuesta es apliquen los cuatro o cinco procedimientos y aquí el atributo donde hay coincidencia entre los cuatro o cinco procedimientos tenemos casi la seguridad de que se trata una utalia ¿por qué? porque un solo algoritmo no me lo garantiza cada artículo que uno lee dice que la crítica al resto de los algoritmos es lo que decíamos antes y efectivamente algunos tienen debilidades con esto lo que logramos es algo parecido y esta es la inspiración que tomamos que tuvieron para trabajar en digamos en la cura del SIDA inicialmente se buscaba la vacuna salvadora y después se dio cuenta que no hay una salvadora hasta ahí nosotros ¿qué buscábamos? el algoritmo salvador no lo encontramos ¿qué hicieron en la lucha contra el SIDA? una batería de medicamentos ¿qué hacemos nosotros en la detención de un área? una batería de algoritmos esto es en lo que estamos trabajando y acá lo que aparece es primero la importancia del uso de las cánceres el beneficio que tiene el uso de los algoritmos basados en la densidad y la necesidad desde las instituciones universitarias de brindar soluciones efectivas a la industria nosotros esto digamos aparte de todo también es el tema del tesis doctoral esta tesis doctoral está auspiciada por ISACA ISACA es la Asociación Internacional de Auditores el objetivo que nosotros tenemos no es solo lograr y esto digamos acá no hay objetivos políticos demagógicos nos parece que el rol del alumno es fundamental de la misma por supuesto que los docentes es una manera que tenemos de atraernos pero lo que queremos es devolver a la industria cuando hablo obviamente de la industria y en particular el área de auditoría del sistema con soluciones reales a los problemas reales que tienen los auditores ustedes van a ver a la tarde la idea yo la uso con cotidianidad es una herramienta muy poderosa pero requiere de un conocimiento por parte del auditor esto si nosotros tenemos un procedimiento donde disparo un un determinado proceso y automáticamente me da estos clusters lo que hacemos es elevar el trabajo de la auditoría independientemente de la capacidad que tenga un auditor que trabaje en el ANTIAM o que sea un auditor independiente que trabaje en una localidad interior poder llegar a todos lados porque lo que creemos es que es necesario garantizar la seguridad la calidad y la legalidad de los datos porque si no garantizamos esto nuestro trabajo se ve profundamente amenazado entonces por eso la importancia que nosotros le damos a este tema y esto es todo y les agradezco gracias a todos que nos salgan y les agradezco y les agradezco